Pero eso no importa porque aquí de lo que se trata no es de que la gente esté saludable sino que vivan en la cultura de la enfermedad Así funciona la vida Y hace ya tiempo que perdimos la velocidad Pero amigo déjame que yo te diga Yo solo voy a mirar Yo solo quiero mirar Las patadas que este mundo propina La virtud solo dejarme llevar Sin anestesia general, sin medicina Solo dejarme llevar Solo dejarme llevar Habrá que prepararlo bien o bien improvisar Sintomático, una locura Digo 8 años Y aprendí Después de todo aprendí La lección impartida Vamos rápido, eres tú quien sale a calentar Tan solo habrá que controlar esta partida Para salir a ganar Para salir a ganar Para salir a ganar Habrá que ver Hacerlo bien o bien improvisar Hacerlo bien o bien improvisar Sintomático, una locura Locura en ebullición Locura en ebullición En ebullición En ebullición Abre bien la puerta Que entre el día saca tu corazón Paso la portería Abre tu definición Paso la portería Saca tu definición Solo vas Solo la portería Vas La gente enloquecía Temblada definición Temblada definición ¡Coseta de Cruz! El muerto del área El enemigo de Rouskem Si te pongas el derecho ¡Notrofero! ¡Ja! Toma 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 Otivo corazón Si si estoy pero me voy, grito cada noche cuando me aburro de ti Vengo a ver qué es lo que hay y me marcho asustado por donde te vi venir Déjame salir, que ya no quiero más Déjame salir, te lo digo de verdad Y en tu espacio y en tu tiempo verás que yo Ni te busco ni pretendo, de verdad, te lo digo corazón Déjame salir, que ya no quiero más Déjame salir, te lo digo de verdad Te lo digo de verdad He pillado una moto, una moto, es muy guapa Mi moto, cuando le desmonte el carburador ya verás mi moto Es una puta chatarra, nadie puede arrancarla pero yo Yo la arrancaré, tirándola por la cuesta abajo Si con mi moto, si con mi moto, cuando me veré subido en la moto Las cabras temen a mi moto Voy a desmonte el carburador ya verás mi moto, porque salgo las piedras peor que ellas Voy a desmonte las plantas al vecino, cuando consiga arrancarla, porque aún no arranca Mi moto, mi moto, mi moto Abrilha 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 Y una vez la probé a subir, desde la Rambla Lebor, hasta la cuesta El Grillo Y llegando, llegando a los Molinos He quemado más gasolina, que Fernando Alonso Yo solito, yo solito me he cargado Mi moto, con mi moto Para llamar a los bomberos Mi moto, cuando me vean pasar Mi moto Ah, con mi moto Quiero hacerme los caballitos Correrme a los guardián Mi moto Mi moto Mi moto Quiero hacerme los caballitos Correrme a los guardián Hacerme los caballitos En las carreras buenas Mi moto Mi moto Cuando me vean pasar Ah, 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 ah Tenemos claro que hacer Y sabemos que hace falta Nuestro plan va bien Y entendemos la jugada Aproxima Aproximate Y tú asegúrate De que la puerta esté cerrada Tuve rápido y directo al mostrador Llénalo todo y no perdamos el control Tranquilízate Ya verás como esto sale bien Entramos con seguridad Y a todo el mundo al suelo Y a todo el mundo al suelo ya Vete deprisa Vete deprisa No puedes fallar Porque los monos Ya están aquí Ya están aquí Ya están aquí Así que tírale Entramos con seguridad Y a todo el mundo al suelo Tranquilízate Ya verás como esto sale Música ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú estás Ahí Me retiro, me retiro, me retiro a bailar la bamba Me retiro, me retiro a bailar la bamba Después de una curva fatal y un coche siniestro total Disimularía que si sale me retiro, me retiro, me retiro Argentina, Melilla, Marruecos, La Palma, la Isla del Fuego Argentina, Bolivia, Río de Janeiro La Palma, la Isla del Fuego Argentina, Bolivia, Río de Janeiro Argentina, Bolivia, Río de Janeiro Aunque dan tantas cosas por hacer Tanto queda un que decir El tema es tan que no somos capaces De poder intuir Si cada día yo entiendo más Esta oscura y crura realidad Somos seres fácilmente manipulables Esa es la verdad Y tú lo sabes Que estamos fuera Por culpa de entrar en razón Y que cualquier tiempo pasado nunca fue Nunca fue mejor Nunca fue mejor Porque ahora sabemos Que con una sobredosis de opinión Tienen controlado al peón Al rey lo tienen Muy bien protegido Con torres de opinión Con torres de la hoja Si no quieres apagar Con un vaso de agua Este incendio Siempre recuerda que este fuego Existe antes Dios inventará el viento Dios inventará el viento Estamos fuera Estamos fuera Por culpa de entrar en razón Y que cualquier tiempo pasado Nunca fue Nunca fue mejor Nunca fue mejor Nunca fue mejor Nunca fue mejor Porque ahora tenemos Toda la información Toda la información Amén.